Este viernes, fue reportado el hallazgo de una corona floral y una cartulina en el estado de Aguascalientes, firmada por un grupo delictivo con sede en Jalisco, en donde se advertía al comandante Víctor Hugo Briceño. De acuerdo con la información, la mencionada corona fue presuntamente dejada afuera de la casa del comandante de la Policía Municipal de Aguascalientes, y junto a ella fue localizada una cartulina presuntamente firmada por las cuatro letras. Algunos medios locales precisan que no solo dejaron una, sino dos, la primera localizada en la calle Viento del Fraccionamiento Cielo Claro, la cual iba dirigida a Víctor Hugo, mientras que la segunda fue dirigida a Gonzalo Pérez, quien se presume que también es mando policíaco. Tras el hallazgo de estas, los uniformados dieron parte a sus superiores, así como a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes, desplegando un operativo de seguridad en las inmediaciones del Fraccionamiento Cielo, pero las autoridades no lograron identificar a los responsables. Asimismo, tras ser cuestionado al respecto, el comandante de la Policía Municipal de Aguascalientes negó conocer estos hechos, según reportaron medios locales. Cabe recordar, que esta no sería la primera advertencia que recibe el mando activo de la Policía Municipal de Aguascalientes, pues en 2022, varias mantas fueron dejadas en este mismo estado, donde se exigía a Víctor Hugo Briceño dejar de dar protección al cartel de Sinaloa y aliarse con la célula del cartel Jalisco que disputa el control de la plaza en la región. Según registros periodísticos, las agresiones entre estos dos grupos delictivos en el estado de Aguascalientes iniciaron desde el 2018, mientras que en febrero pasado se localizaron algunas pintas en puentes de la ciudad de Aguascalientes y para finales de mayo, puentes y mallas ciclónicas de distintas colonias de Aguascalientes fueron tapizadas con lonas firmadas presuntamente por las cuatro letras.